Vale, vamos a intentar hacer esta misión Esta misión, el objetivo es destruir a los G.R., ¿vale? Con la diferencia de que estén extremos Es decir, que si nos detectan Si nos detectan Se acaba la misión, ¿vale? Debido a que están extremos Vale, vamos a hacer la misión Vamos a intentar no matar a nadie ni hacer nada Simplemente vamos a eliminar a los G.R. Así que vamos a ver si tengo equipado El C4 Estaba utilizando este cacharro Que es el único compañero que nos ha enseñado Vamos a hacer un segundo equipo Arma de apoyo Vale, el C4 lo tengo aquí arriba De donde suelo tenerlo aquí Así que voy a cambiarlo Sabéis, yo siempre tengo esto ubicado Ya en la misma zona de siempre Una grana siempre está aquí Esto está aquí El agujero de gusano aquí Siempre tengo las cosas en el mismo sitio Porque así ya voy por inercia, ¿vale? Vale, vamos a ver Vamos a intentar infiltrarnos Colocar los C4 Y salir de aquí cagando el hecho Están los prisioneros Los G.R. también deberíamos extraerlos Entre comillas Pero ya sabéis que Eso no es viable Extraerle No por nada malo Si no es porque A partir de ahora Habrá unidades especiales Que tienen el traje completo Con lo cual la única forma de destrozarle Sea No menos que no sea con un arma Que sea súper potente Así podemos Matarles de una Y no pasaría nada Entre comillas Y eliminar a las patrullas Así que estas son las típicas misiones Que conviene hacerla varias veces En este caso vamos a hacerla en todo lo fantasma Colocamos los C4 Nos alejamos Lo dejaron Ya sabéis lo que pasa cuando los extraemos No por esta misión la hemos hecho No lo tenemos que tener en cuenta Si eso va En el modo fantasma En el extremo Mejor dicho No puede ser detectado Ahora vamos a montarnos en la máquina Sabéis que antes Intenté Sabéis Que intentaba Ir así Y no me acordaba Que hay que darle alto grado Para arquebrar el turbo De la máquina esta Vale Como habéis visto En la otra misión Bueno la lié un poco La lié un poco Pero bueno Vamos a cambiar Vamos a intentar no matar a nadie A ver si queremos frenar Le damos simplemente a la equipaje Dejamos un pechaceto aquí Con presión a las modificaciones Una forma de filtrar esta persona en concreto Es la forma Siempre activar esto aquí Más fácil moverse Analisis complete Analisis complete Analisis complete Pensar que esta posición En realidad se nos da en tiempo real Debido a Como si hubiera un drone arriba Lo cual es bastante curioso Ay porque siempre mira al cielo A ver si veía algo Pero en realidad no hay nada A ver Vamos a continuar Lo dicho Vamos a intentar pasar desapercibido Lo máximo que podamos ¿Veis? Lo bueno que tiene Es sacar este cacharrito Porque vas moviéndote Mientras Compruebas de las zonas Aquí están los prisioneros Acordaros Que podemos Extraerle o no Lo que voy a hacer Va a ser ir por la parte de atrás Como veis Vamos a intentar romper los Campos de visión Hay una conversación ahí sobre nosotros Que hemos vuelto a leer Al mercado Pero tengo que tener cuidado Porque hay Claymore Entonces mi intención es Rodear Llegar a la parte de atrás Intentar esquivar a los sentinelas Que andan patrullando Colocar el C4 Y una vez hecho eso Aspiramos aquí Echamos un vistazo rápido A ver Esta es una de las plantas También que hay que coger Digitalis creo que era Vamos a ver Sí, ahí está recogida Digitalis amarilla Seguimos comprobando la zona Hay que comprobarlo todo Tres veces Y después dar el paso Y no al revés Sabéis Ya sea por las Claymore Por mil cosas Ahí están esos soldados Que es lo que os digo Estos son los que dan problemas Porque están blindados del todo Con lo cual es Difícil Ya la tienen Así que lo mejor será No sé si Vamos a intentar dormir a este Aquí hay otro hombre Supongo que será el que está en el foco A ver como lo hacemos Porque tengo miedo De que acercarme Y que es ese de la vuelta Pueda pillarme Así que vamos Vamos a ir a avanzar un poco Ahí está ¿Veis como se iban a dar la vuelta? Como lo sabéis Que siempre pasa Ahora que hay unos prisioneros Pero en teoría No vamos a pensar en esto ¿Vale? Ahí Mierda Siempre hay que pensarlo Tres veces Bueno Tenemos a ese Otro a la izquierda Y otro a la derecha Como ellos están comprobando Las tiendas A ver si me sale Porque esta mision Lo más difícil Es hacerla en Sigilo total Mira Ese pudiéramos haberle matado Si lo hubiéramos esperado Dejamos a la prisionera Dejamos a la prisionera No creo que vean El C4 Vamos a intentar tirarnos De aquí Pues nunca me muevo Como quien dice Dándole la espalda Al enemigo Ese soldado Vamos a asesinarle Mejor dicho Zego a la Karla I Coño Inserio ¿És más claro ¿Bienbel congestion de las No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea que las habéis visto, probablemente. Vale, ya está. Y nada. Continuamos. Una vez finalizada nuestra misión, como también me habéis pedido misiones POA, siempre aprovecho para hacer este tipo de misiones, que como dice es esta, que no tiene un nivel muy alto y aparte de eso tiene una configuración bastante fácil de infiltrar, que es la no letal. Vamos a infiltrar esta base en concreto. Siempre intento infiltrar estas bases en concreto porque, una, son más fáciles, y dos porque, en teoría... Vale, dejadme intentarlo hacer con un personaje que no sea como... Ranger salvaje... Uno que me de dos puntos. Vamos por dos. Sentinela... No. Que son todos de rango... De rango alto. Como están infiltrando, se han ido sustituyendo lo que tenía de rango E. Así que bueno, vamos a intentarlo entonces con el propio Ranger este, que está aquí abajo, que bueno, es uno con cinco, no pasa nada. Vamos a ponernos un traje. Este. Pensad que cuando lo hacéis con un Ranger lo que hace es aumentar su... su característica, ¿vale? Armas secundarias. Nos ponemos esta. Es esta la que os digo, pistola más SBU. Esta la neutraliza de un disparo, es decir, no hace falta esperar. Y nada. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Armas. Vale, aquí nada. Vamos a seguir con esto. Iniciamos. Vamos a iniciar la avería. Y lo dicho, ¿vale? Pensad que esto es persona... Uuuu... Se me pasó. Vale, aquí lo que quería que viera ahí será que con el brazo eléctrico, en este tipo de plataformas, sobre todo que son así un pelín difíciles de... Un pelín difíciles de robar. A los soldaditos. Lo mejor es llevar al Snake con el brazo biónico y simplemente apuntamos hacia arriba, cargamos el brazo y ¡pum! En la zona más central que podamos y... Y simplemente... Dormimos a todo el mundo. Vale, perdonad que estoy un poco distraído, porque estoy mirando... En la tele... Un montón de robos que ha habido. Ahora es la situación actual. El corte tiene que hacerse en robos. Bueno, vamos a intentar iniciar la microvisión. Y ahora ya me concentro. Pero bueno, en tal caso, aquí la diferencia es que no tenemos el brazo y ya está. Tampoco lo hubiéramos podido usar porque el cabrón tiene vaporizadores. Mejor dicho, inhibidores. Vale, han puesto la cámara en buen sitio. Para frenar mi avance rápido. Así que lo vamos a hacer de otra forma. Vale, este cabrón no se escuchó. Vale. 勿論 de esta. Hay que saber cómo địa laerie muy muyuur. Mucha gente cree que es difícil hacer esto. Pero realizarlo es fácil de lo que parece. La cámara está puesta en buen sitio Pero no está cubierto con minas Es fácil de superar Nosotros vamos a seguir así normalito Vamos a empezar a utilizar soldados No sé si el jugador entrará o no Si entra, lógicamente la infiltración será Una pena Pero si no, vamos a llevarnos los puntitos Ya estamos, la infiltración Vale, me salga este soldado que está ahí Podríamos disparar la barra de abajo Pero nuestra intención es de neutralizar A todos los soldados que podamos Ahora se lo pondrán en alerta Si no llevamos los puntos Ya que estamos en infiltración Una vez, una cosa también que hacía yo antes Era mandar a los soldados Y poner la base como si la fuéramos a atacar normal Con la diferencia de que no atacábamos nada Simplemente vamos neutralizando a los soldados Como había poquito Bueno, continuamos Vamos a ir por aquí mismo Vamos a ir por aquí mismo Cp, esto es Zulu 2, podríamos tener un intruder, vamos a la alerta, sobre. Cp, esto es Cp, entendido, no dejes de su guardia. ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? Continuamos. Como dice, el tío tiene minas ahí. Esa mina la ha puesto él a propósito. Tengo que pensar que dependiendo de cómo juegues y la gente con la que te vas enfrentando, te vas adaptando y intentando contrarrestar las cosas, ¿no? Vale, el tío lo dejamos ahí, nada, continuamos. Pensad que yo lo que estoy ahora mismo es buscando puntos, vale, no neutralizar a todos los soldados. Estoy un poco callado, más que todo por escuchar cámaras, que a veces están en los lugares más insospechados. ¿Qué tal como veis conseguimos esos puntos? Cp, esto es Zulu 2. Tengo algo más que ver aquí. ¿Cómo vamos a seguir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y estén alerta! ¿ Estén alerta! Hay cámaras de seguridad, me gustan este tipo de bases, que te ponen cámara y miras en sitios muy específicos Más que todo para pillarte y tal, no para... en el puente para joderte, ¿sabes? Ahí tenemos una cámara Ver por las cámaras, así que es verdad que es mejor ponerla oculta, que no se vea La primera sí que es buena ponerla donde lo puso el chico para acompañarla de minas Este chico Si entra conmilla ahí, si es verdad que le obligas a dar la vuelta por el otro lado Se trata de detectar, volando alerta, over Este es CP, entendido, no dejar tu guardas, fuera ¡Vamos! Vamos a ver CP, este es Zulu 6 Zulu 6, ¿qué pasa? ¡Vamos en Zulu 6! CP, este es Zulu 2, podemos tener un intruder, volando alerta, over Ahora caen en todos Continuamos Me di cuenta la cámara ¿Qué es lo que os digo? Quería dejarlo en los traluzados de todo para que no me dieran problema Ahí estamos Ahí estamos La suerte de esto es que entre comillas Si le disparamos al traje se giran hacia nosotros Vale, pensar que aquí hay cámaras Que las hay Si le vamos a hacerlo va a ser cargarnos el dispositivo de cámara Intentar utilizar a todos los soldados que nos tocamos por aquí Para poder saber a los drones que andan por aquí arriba Cuidado con las caminas, ¿veis? Ni la había visto Me gustan este tipo de bases que son así Por aquí podría haber alguna cámara también Aquí he dado el... El común jugador ha despegado las cosas ¿Serio? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien fuera? Imagínalo porque aquí si no defruimos la cámara es un poco coñasos ¿Vale? Vamos a hacer mucho esto esta vez Por ese lado fuera Así que hay que tener cuidado antes de disparar Y ahora colocamos a los soldados disparando hacia allí Pasamos una y dos Ahora lo que van a hacer ellos, entre comillas Es intentar posicionarse contra aquello ¿Vale? 100 por el sobra Así que nos continuamos tranquilamente Sin miedo a las cámaras Solo hay que estar pendientes de los drones Ponemos esto otra vez y continuamos Como veis ya se están posicionando Joderos que hay minas Por suerte esas son no letales Vamos despacio, cualquier cosa Queda un minuto y pico ¿Dónde está? ¿Segundos? ¿Queran segundos? ¿Queran segundos? Que haya, no se desesperen ¿Vale? 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 Teneis algún tiempo de sobra ¿Tenéis algún tiempo de sobra? ¿Vale? ¿Vale? Aquí cambiamos lo que sea que haya ¿Aquí está? ¿Vale? ¿Vale? En teoría estamos dentro ¿Vale? También porque he ido neutralizando, quedándome atrás y tal. Y las cámaras esas del principio le hacen perder tiempo, que parece que no, pero son 10 segundos perdidos aquí, son 10 segundos perdidos allá, 10 segundos aquí, 10 segundos allá, etc, etc. Pero aquí, lo bueno que, lo que quiero que os quedéis es que este tipo de bases, que son nivel 60 pico, tal, que son fáciles infiltrar, infiltrarla siempre que la veáis, porque ahora mismo me he llevado a 12 rangos de C++, ¿vale? No es mucho, por supuesto que no, pero 1, 2, 3, y así poco a poco hasta llegar al millón, ¿sabéis? Pues nada chicos, espero que os guste, y hasta la siguiente misión. Ahí está, llevamos los puntitos, vamos subidos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos. Pues nada, ya está, vamos a continuar. Hostia, no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, pensé que había seleccionado esto. Vamos a repetir, desde aquí mismo, vamos a cargar el punto de control, me equivoqué en la misión. Bueno, mira, vamos a reiniciarla, del todo, y llegaré hasta este mismo punto, ¿vale? Asesinado. Esto va un pelín más allá, ¿vale? Solo vamos a echar un vistazo y listo. Bueno, esto es más que... Ah, mira, ahí está, ¿veis? Con el cuadrado, ya no sé yo que corría. Y no me acordaba, ¿veis? Me parecía raro. Ahí está, ¿veis? Se lo mantenemos. ¡Ajá! 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 ¡La tecnología! ¡Oh, Dios mío! ¡Ajá! Ese juego nunca me va a sorprenderme, ¿eh? ¿Y qué le pasó, señor? Pues choqué con unas cabras. Venga ya, por inserio. Que sí, bro, te lo digo inserio. ¡Suscríbete al canal!